¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lulo Kids ¿Te gusta cantar? A, B, C, H, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite Para aprenderlo bien Para aprenderlo bien A, B, C, H, D, E, F, G A, B, C, H, D, E, F, G Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite Para aprenderlo bien Jajaja 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 Meri, Meri Empecinada Como tu jardín Creció Con campanitas De color Y flores de mar y amor Con campanitas De color Y flores de mar y amor Con campanitas De color Y flores de mar y amor Con campanitas De color Y flores de mar y amor ¡Ferre! 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 En la edad donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez un caballo en un sofá por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez a una bata bailar por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez un gato bailar por la bahía por la bahía donde crecen sandías a mi hogar no me atrevo a ir porque si voy mi madre dirá has visto alguna vez a un mono bailar por la bahía jajaja 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 Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Pu! 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 Pu! ¡Pu! Pu! ¡Pu! Jantit Ampe! ¡Pu! Jantit Ampe al muro trepó Jantit ampe al suelo cañó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantit ya recomponer ¡Gracias! Hamdi, damdi, al muro trepó Hamdi, damdi, al suelo cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Juanita No, que la rompa Juanita Así, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata La, ya, la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalo, Zígalo Uh, 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 Zígalo, Zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalo, Zígalo Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú, punta de los pies como las jirafas, salto de randería carcacadas ¡Uh, uh, 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 sígalú! ¡Uh, uh, 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 sígalú! ¡Uh, uh, 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 sígalú, sígalú! Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas Pies, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Compañía, brazo extendido Pueño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Hombro fruncido Pide pingüino Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La 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 Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nuece, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara Biscocho, diecinueve, vente Me tomo mi leche ¡Ay, también! En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Salta, salta, salta y alú Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Es la casa del vecino Hola, 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 bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy, muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Don Zapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó El tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos todo el mundo, en sus manos El tiene al viento y la lluvia, en sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia, en sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas en sus manos Tiene tantas cosas buenas en sus manos Tiene tantas cosas buenas en sus manos Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Tiene a un fantasma Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tu, 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 tu Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana